Hola amigos, esta luna llena de agosto es la última superluna del año. Esta luna estará en el signo de acuario. Durante esta noche y las próximas tres noches siguientes, sentiremos esta energía, llamada superluna roja, por el color que le dan las flores de este periodo. O luna del esturión, debido a que es tiempo de pesca de este pez que es el más grande de las aguas dulces. El sol ahora está en Leo y la luna se presentará en un signo opuesto al sol, por lo que desencadenará tensión, confusión interna, melancolía, desolación, nostalgia y depresión, ya que las energías estarán cruzadas y serán más intensas durante esta lunación. El signo de acuario es un signo innovador, progresista y reverde, y esta luna lo animará a dar pasos firmes para materializar el cambio que está buscando. El sol en Leo es en su signo opuesto, acuario, lo que significa que la tensión estará en interactuar con independencia o en equipo, ya que el aguador es un signo que no busca reconocimiento, mientras que el león es todo lo contrario. Esta tensión es provocada por la luna llena que afectará a los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Tauro es posible que comience a replantear sus metas profesionales y a darse cuenta que algo no anda bien, que deberá reubicar el rumbo y deberá actuar rápidamente para no continuar en dirección equivocada. A Leo esta energía lo impulsa a mirar las relaciones. Aquellas que no sean fuertes corren el riesgo de romperse. Escorpio es un llamado a indicarle que no puede tener el control de todo, principalmente en sus relaciones con los demás. Es momento de actuar. Tiene el poder de construir un nuevo camino. Acuario ahora más que nunca debe enfocarse en sí mismo y analizar hacia dónde está dirigido su camino. Esta lunación le mostrará cómo ha crecido y cómo podrá encontrarse en un buen momento para un cierre de ciclo. Esta luna llena despertará la gratitud, aprovechará practicando rituales de agradecimiento, atraer o conservar el amor, prosperidad y abundancia. Y lo más importante, planificar, crear metas para el próximo año, ya que estamos en un periodo de siembra, evaluación y tomo de decisiones. Hoy te dejo un ritual para atraer y conservar el amor. Los ingredientes que vas a necesitar son dos velas rojas, limpias y programadas, aceite de amor o aceite esencial de vainilla o pachulí, pétalos de rosas rojas, canela, miel, hojas de laurel, jengibre, hierba buena y perfume o colonia personal. El procedimiento es ponerle un poco de agua, luego incluir la canela, el jengibre, el laurel, la hierba buena, los pétalos de flor de rosa y dejarlo todo por cinco minutos. Luego, enfriar, agregar una pizca de miel de abeja y de perfume personal y colocarlo en una botella spray para rociar los rincones de la habitación. La vela, luego de limpia y le pone los nombres de ambas personas, tanto el tuyo como de tu pareja o del novio o de la persona que quiera atraer, desde el pabilo hasta la base. Esto lo puede hacer hasta con un palillo o algo punzante, un bolígrafo o algo con lo que puede escribir. En caso de que no conozca a la persona que está esperando, puede poner la palabra pareja de alma. Luego, tiene que ungirla con el aceite y con un fósforo prendido, juntar las dos velas con los nombres de frente para que se peguen un poco. Luego, encender la vela y ponerla en un plato de cristal o blanco, con mucho cuidado que no vaya a ocurrir un accidente por fuego. Siempre que tratamos y bregamos con fuego, tenemos que tener mucho cuidado de que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Si las velas las puede poner donde le dé los rayos de la luna, sería perfecto. De lo contrario, la pone en un lugar seguro. Estas velas puede prenderlas cada luna llena hasta que consiga tu objetivo. Estos son algunos de los consejos que puedes utilizar en esta luna llena y estar pendiente cada uno de los signos que acabo de mencionar porque se verán afectados de una u otra manera. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo, en el enlace del video te dejo la información. Te deseo paz, luz y altas vibraciones. Gracias por visitar mi canal.